Seguirán pasando los años en la historia de la humanidad y aún así el ácido acetil salicílico seguirá siendo el mayor descubrimiento farmacéutico y científico dentro de la edad contemporánea. ¿Quién le iba a decir al químico alemán Felix Hoffman que en 1897 para solventar los problemas de artrosis y reuma que tenía su padre descubrió una molécula conocida como el ácido acetil salicílico que más tarde la propia empresa donde trabajaba, la empresa Bayer, la renombró con el conocido nombre de aspirina y que actualmente todavía se sigue debatiendo cuál fue el origen del propio ácido acetil salicílico y a quién corresponde tanto el descubrimiento como la patente de la misma. El ácido acetil salicílico es un fármaco que pertenece a la familia de los aines, es decir, analgésicos, antipiéticos y antiinflamatorios siendo el primer fármaco conocido de esta familia y que se sintetizó y también se utilizó de forma natural bajo la sustancia de la salicilina. El ácido acetil salicílico fue descubierto de forma impura a mediados del siglo XIX pero fue a finales de este mismo siglo donde el químico alemán Felix Hoffman lo sintetizó en su forma más pura trabajando en los laboratorios Bayer en el año 1897 y donde la empresa lo comercializó bajo el nombre más conocido de aspirina pero en la actualidad lo podemos encontrar también bajo otros nombres comerciales como por ejemplo el nombre de adiro y aquí podemos observar la estructura y conformación química del ácido acetil salicílico donde vemos la presencia de varias estructuras muy reconocibles como por ejemplo la presencia de un grupo éster, es decir, de un enlace éster así como también de la presencia del grupo principal que le da nombre al ácido acetil salicílico es decir, el grupo carboxilo, el cual deriva el término inicial de ácido casi no sería de bien obviar que el ácido acetil salicílico desde que se descubrió siempre se ha utilizado para lo mismo, para tratamiento del dolor, las inflamaciones y también para rebajar la temperatura corporal sin embargo, a finales del siglo XX, casi cerca del cambio de milenio se descubrió otra característica muy importante dentro del ácido acetil salicílico y es que a dosis bajas, el ácido acetil salicílico tiene una actividad antiagregante es decir, que evita la formación de coágulos y de trombos en el organismo así como también de una profilaxis en la recurrencia de los mismos por lo cual podemos decir que el ácido acetil salicílico a dosis altas lo utilizaremos para el dolor, la fiebre, las inflamaciones y también en los cuadros reumatológicos y a dosis bajas, el ácido acetil salicílico lo debemos utilizar como antiagregante así como también en la profilaxis y para evitar la recurrencia de patologías trombóticas como en los ictus, los accidentes cerebrovasculares, en las angioplastias y en la cirugía cardíaca A través de su uso extensivo durante las guerras mundiales se demostró que el ácido acetil salicílico no se debe de utilizar en la propia alergia a la molécula así como en general a la familia de los salicilatos en la presencia de úlceras, hemorragias y o sangrados que afecten al sistema catrointestinal tampoco en las diátesis hemorrágicas así como también en los pacientes que tienen un alto grado patológico de coagulopatías y tampoco se debe de utilizar en las insuficiencias hepáticas, renales y o cardíacas que tengan una gravedad bastante alta o una cronicidad extrema y en el embarazo y la lactancia el ácido acetil salicílico tiene categoría D es decir, es un fármaco teratógeno se ha demostrado que puede crear malformaciones y daño durante la gestación así como también en la lactancia ya que el ácido acetil salicílico atraviesa la barrera placentaria y se excreta por la leche materna y hay que tener en cuenta ciertas precauciones con el ácido acetil salicílico en primer lugar las interacciones con el alcohol el cual es muy importante evitarlo ya que puede potenciar así como también disminuir la actividad de la propia aspirina hay que tener cuidado en pacientes con cierto grado de gastroenteropatía ya que el ácido acetil salicílico puede agravarlas aún más así como también en las nefropatías y o hepatopatías y en los cuadros de hipertensión arterial hay que tener en cuenta el ácido acetil salicílico cuando lo administramos a poblaciones de avanzada edad es decir, en la geriatría los cuales pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos e incluso hasta aumentar la dosis por si aparece cuadro de tolerancia al ácido acetil salicílico es mejor evitarlo cuando ya hay otros tratamientos que están instaurados como por ejemplo con los anticoagulantes orales recordamos que el ácido acetil salicílico a baja dosis es un antiagregante y puede potenciar los efectos de los propios anticoagulantes no se recomienda administrarlo en menores de 16 años que tienen infecciones de tipo vírica ya que se pueden enmascarar síntomas de los mismos al igual que, mucho cuidado si administramos o vamos a administrar el ácido acetil salicílico en las cirugías o en las odontalgias especialmente por el mecanismo de acción que tiene el ácido acetil salicílico como antiagregante es mejor esperarse unos días a que se recupere más o menos la función cardiovascular y de ahí ya administrar la propia aspirina por supuesto, el ácido acetil salicílico debe administrarse en la mínima dosis efectiva para evitar la aparición de tolerancias aunque las dosis suelen ser bastante estandarizadas y universales respecto al ácido acetil salicílico y por supuesto, revisar las interacciones del mismo con el resto de la farmacología existente el mecanismo de acción del ácido acetil salicílico es bastante simple ya que comparte muchas características por no decir la gran mayoría con la familia de los aines es decir, el ácido acetil salicílico tiene un objetivo en común el mismo que todos los aines la inhibición de la enzima ciclooxigenasa en cualquiera de sus variantes tanto la COX-1 como la COX-2 que conlleva a ello una disminución del dolor de la inflamación así como también de la temperatura es decir, efecto analgésico antiinflamatorio y antipirético sin embargo, se descubrió que el ácido acetil salicílico a dosis bajas inhibe a la enzima ciclooxigenasa en su variante 1 en la superficie plaquetaria lo cual conllevaba a que no había una aglutinación ni se generaba un proceso de coagulación cascadas de coagulación de ahí el efecto antiagregante que tiene el ácido acetil salicílico y esta inhibición enzimática de la ciclooxigenasa a nivel de las plaquetas es decir, de los trombocitos es de forma irreversible durante toda la vida plaquetaria recordamos que la vida media de una plaqueta suele ser de 8 a 10 días por lo cual en situaciones como en cirugías y en extracciones de piezas dentales se recomienda utilizar el ácido acetil salicílico una semana después de la intervención para recuperar la función plaquetaria la vía de administración más usual del ácido acetil salicílico es por supuesto la vía enteral debido a la presentación en comprimidos desde que se empezó a comercializar a finales del siglo XIX por la empresa Bayer bajo el nombre de aspirina que tenía la dosis de 500 miligramos pero tras descubrirse el efecto antiagregante que tiene el ácido acetil salicílico a dosis bajas también se comercializan presentaciones con una posología menor como por ejemplo de 100 miligramos y de 300 miligramos bajo diversos nombres comerciales como por ejemplo el de adiro la posología más habitual del ácido acetil salicílico es bastante simple y apenas ha cambiado dentro de su uso como AINE a lo largo de su comercialización por lo cual la posología de la aspirina suele ser muy variada pero sin desviarse mucho de una dosis estandarizada la cual suele ser de 500 miligramos cada 6 u 8 horas administrando un máximo de 4 gramos diarios mientras que para las inflamaciones como antiinflamatorio el ácido acetil salicílico se suele utilizar una dosis algo mayor de un gramo cada 8 horas de nuevo dando un máximo de 4 gramos diarios y si utilizamos el ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario por ejemplo en la profilaxis antitrombótica cuando ya ha sucedido un episodio previo de trombosis como por ejemplo en un ictus o en un accidente cerebrovascular utilizaremos una dosis de control de 75 a 300 miligramos diarios el cual esta dosis puede ser perenne para toda la vida es decir una dosis de crónicos o directamente puede ser una dosis aislada como por ejemplo podemos utilizar en emergencias ya que algunas asociaciones sanitarias como por ejemplo la AJA americana y la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan que ante una sospecha de una persona que le está dando o se sospecha que le está dando un accidente trombótico sea cerebral o cardiovascular si tenemos a mano una dosis de ácido acetil salicílico de 75 a 325 miligramos se le puede dar de masticar de forma inmediata así dando tiempo a que lleguen los servicios sanitarios especializados y ya se pueda llevar al paciente a las unidades de críticos o especializadas pero podemos utilizar el ácido acetil salicílico en las emergencias ante una sospecha de ictus de accidente cerebral vascular o incluso de isquemias o hasta infartos agudos de miocardio así como también en las anginas estables o inestables que cursan con dolor sintomático dentro de la compatibilidad e incompatibilidad así como de las interacciones del ácido acetil salicílico con el resto de la farmacología existente debemos de decir que al ser el primer AINE que se creó y se comercializó tiene una bibliografía muy diversa ya que podemos encontrar información a raudales de qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el ácido acetil salicílico así como también de qué fármacos interaccionan con la propia aspirina por lo cual hay que revisar muy concienzudamente toda la farmacología que está en compatibilidad e incompatibilidad con el ácido acetil salicílico desde su comercialización el ácido acetil salicílico ha sido muy estudiado dependiendo del uso que se le dé tanto como antiagregante o como propio AINE sin embargo los efectos adversos han sido bien documentados y hay una tríada que es muy importante recordar sobre el ácido acetil salicílico la cual se obvió hasta el gran aumento de casos después del uso masivo de la aspirina tras las guerras mundiales en primer lugar debemos decir que uno de los principales efectos adversos del ácido acetil salicílico es la aparición de hemorragias así como de hematomas debido al efecto antiagregante que tiene la pirina también puede provocar disnea ataques agudos de asma suelen ser bastante raros dolor dispensia y también cierta dermatopatía como por ejemplo prurito o urticarias la tríada clásica del ácido acetil salicílico como fármaco adverso se corresponde al daño por triple que puede generar a nivel auditivo ototóxico a nivel renal nefrotóxico y también a nivel hepático hepatotóxico y por supuesto el ácido acetil salicílico puede provocar una trombocitopenia ya que al inhibirse de forma irreversible la ciclooxigenasa plaquetaria directamente se puede crear un cuadro de disminución de plaquetas en el organismo así como también ciertas alteraciones de la sangre y por supuesto hay que tener muy en cuenta la sobredosis de ácido acetil salicílico ya que al ser un fármaco tan recetado y tan consumido una sobredosis de aspirina casi está a la orden del día finalmente tenemos que decir que el ácido acetil salicílico dentro de los ámbitos de idealización y técnicas continuas de reemplazo renal se ha demostrado que es un fármaco dializable por lo cual podemos utilizar la diálisis ante una sobredosis de ácido acetil salicílico y suele requerir un ajuste de dosis especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de hepatopatía o de nefropatía recordando la tríada adversa clásica del ácido acetil salicílico que es hepatotóxico odotóxico y nefrotóxico es de bien decir que el ácido acetil salicílico aunque fuera el primer AINE creado y comercializado por las industrias farmacéuticas de Bayer hay que evitar el autoconsumo siempre bajo receta y si utilizamos el ácido acetil salicílico como antiagregante es recomendable seguir las guías de práctica clínica en emergencias que dictan algunas asociaciones sanitarias como por ejemplo la AJA americana o la Sociedad Europea de Cardiología de Cardiología ¡Gracias!